Ayer estamos recordándole a los usuarios de telefonía prepaga que si usted tiene justamente este sistema, tiene que hacer el registro del teléfono si no lo ha hecho. Claro, hasta el próximo día jueves. Ese día vence y ya todos los aparatos van a quedar bloqueados en la República Argentina. Nosotros estuvimos hablando con algunos de los usuarios y esto fue lo que nos dijeron. Bueno, en Mendoza hay 700.000 aparatos sin identificar y hay plazo hasta el próximo día jueves. Vamos a escuchar la opinión, como contaba Noelia, de los usuarios lo que dicen respecto a esto. Compran muchos chips. Sí, compran muchos chips. Sí, muchos turistas compran chips. Bueno, y la gente también compra muchos chips. Gente mendocina también. Me parece bien por un control, pero por ahí se complica mucho. Por ahí, para activar un chip es re complicado. Nosotros lo vemos todos los días porque viene un turista, te compra un chip y no lo puede activar de ni extranjero y es por el momento y hay que hacer un lío para activar un chip. Ha bajado muchísimo la venta de chips. Antes se compraba más chips. Desde que empezaron a registrarse, ya no se compra tanto chip. Solo se pide el chip y se lo cobre y nada más. Después solo sale la activación. Cada chip tiene su activación. No se piden datos personales, no. Nosotros lo vendemos solamente. Sé que hay muchas estafas por teléfono, muchos secuestros. Por ese lado me parece perfecto. Ya lo tengo registrado a línea. ¿Lo hiciste ahora, recientemente? No, hace bastante lo tenía ya, pero ahora ha salido a la luz de que hay que tenerlos a línea por el tema de los robos y todo eso. ¿Qué te parece esa decisión? No, está muy bueno porque evita muchas cosas. Robos y el contrabando de las líneas y todo eso. No estaba enterado de que había que registrarlo. ¿Dónde lo compraste? En un kiosco. Pedís el chip y te lo venden nada más. Sí, me parece muy bien que estén registrados porque entonces así no los roban porque se pierden muchos celulares así. Ahora no, ahora hace poquito me robaron el teléfono y bueno, fui a la empresa y pedí el número y ya me lo dieron de vuelta. Bueno, mucha gente desconociendo la situación y otros enterados de lo que pasa a nivel nacional y local. Bueno, y como lo decíamos recién, en Mendoza hay 700.000 aparatos que no han sido identificados todavía y que tienen plazo hasta el próximo jueves. Fuentes del Ente Nacional de Comunicaciones contaron a Noticiero 7 que en Mendoza hay todavía ese número, un número importante de usuarios de teléfonos celulares, que no han hecho el trámite de nominación. Tienen plazo hasta el jueves que viene para realizarlo vía telefónica. Si no lo hacen los aparatos, como ya lo contamos, quedan fuera de servicio hasta que se completen los requisitos. Las mismas fuentes admitieron que, como sucedió ayer, las líneas pueden volver a saturarse en horario pico, pero llamando al 234 Terisco se puede hacer durante las 24 horas del día. Esto da la posibilidad al usuario de buscar horarios menos habituales para conectarse. Aseguran que el trámite no demora más de tres minutos para poder validar los datos del titular de la línea. Las empresas de telefonía aclararon que pueden dar curso a la nominación de hasta 30.000 líneas por día, por lo que es factible que haya una saturación del sistema, por lo que se requiere un proceso gradual. Se aclaró que casi el 90% de los teléfonos con línea prepaga que fueron adquiridos en 2017 y en lo que va de este año ya están nominados, pero se recomienda que los titulares hagan la consulta telefónica. ¿Cómo la hacen? Marcando asterisco 2, 3, 4, numeral. A ver, una vez vencido el plazo del próximo día jueves y no realizaron el trámite, las personas que no hagan el trabajo de tomarlo y hacerlo por teléfono deberán concurrir personalmente a las empresas que les prestan el servicio para llevar adelante y desbloquear nuevamente el aparato. Registro de celulares prepagos tienen tiempo hasta el jueves que viene.